Una fuerte lluvia acompañada de granizo de casi media hora ocasionó daños en diversas colonias del poniente de Morelia, Michoacán. En la colonia Unión Populista, el granizo y fuerte lluvia ocasionaron que el agua entrara al menos a 12 casas. Encontramos en lo que es la sala de esta casa de la colonia Unidad Popular Solidaria. Aquí como podemos ver, el agua subió más de medio metro. El agua está emanando prácticamente de las alcantarillas de esta casa y aquí, igual que en la calle, los vehículos han quedado varados. Con esta tormenta cayó este jueves alrededor del mediodía. En algunos domicilios el nivel del agua rebasó el medio metro. Duró como aproximadamente media hora, duró bastante fuerte, cayó granizo, mucho granizo primero y luego ya la lluvia. Apenas llueve y se mete el agua hasta adentro. ¿Cuánto más o menos sube el agua? Como medio metro. Y se está regresando el agua por los tubos de las coladeras, se está regresando para atrás. Este video fue grabado por uno de los vecinos de la colonia Leandro Valle durante la parte más fuerte de la granizada. Este jueves no le hace. Tenemos la gente asombrada, amigo, tenemos la gente asombrada, mira nomás puro hielo, como 20 centímetros de hielo. Las calles inundadas de puras piedras. Algunas vialidades se vieron también afectadas por la invasión de agua y piedras que está arrasó a su paso. Este jueves provocó un encharcamiento aquí en la Colonia Unión Popular Solidaria y sobre la avenida Madero poniente. Hasta ahorita se han auxiliado seis vehículos con la extracción del centro interior. Algunas de las colonias que afectó esta granizada son Leandro Valle, Justo Mendoza, Medallistas Olímpicos, Tres Puentes, Tierra y Libertad, El Realito, El Lago, Colonia Guadalupe, Jardines de Guadalupe, Paraíso, El Resplandor y Quinceo, entre otras. Tras una tormenta que duró más de media hora, podemos ver grandes bloques de hielo que quedaron aquí estancados a un lado del Estadio Morelos, del granizo que bajó del Cerro del Quinceo. Con imágenes de Eduardo Romero, Sandra Saenz, Coasar TV.